Estoy seguro que todos los que hayan tocado una consola se habrán topado con la peculiar saga de The Suffering, que contiene dos juegos los cuales nos envuelven en una premisa algo extraña, pero a su vez única, que conserva sus aspectos distintivos y que a pesar de no ser enteramente un juego de terror, de alguna forma entra en el género de survival horror, a pesar de que nuestro personaje no está tan vulnerable como de costumbre. Con eso damos una introducción a esta curiosa y olvidada saga, The Suffering, que cuenta con dos juegos disponibles para Xbox, Playstation 2 y PC, una saga que nos envuelve dentro de una macabra y retorcida historia, llena de preguntas y con pocas respuestas. Sin embargo, no todo en esta saga es tan agradable como se esperaba. No me refiero a que su historia sea profundamente retorcida, sino que hubo una parte en el proceso de desarrollo que terminó acabando con esta premisa y sepultando lo que pudo haber sido un excelente juego. Gracias a los suscriptores en pantalla por dar su aporte, y también a aquellos que participaron en la encuesta y como resultado ganó esta saga. No se preocupen, Obscure también tendrá su buen lugar dentro de esta biblioteca. Así que sin más, ya sabe espectador, ponga el video de fondo y disfrute. Para entender esta saga nos tenemos que ir en orden, y bueno, eso de entenderlo es algo que queda un poco de a medias. Más adelante se darán cuenta por qué lo digo. Pues a diferencia de otros juegos que he mencionado en el canal, este sí tiene un orden cronológico, o un intento de orden cronológico. Curiosamente yo primero me jugué el segundo juego, y de hecho sí noté que hacía falta un contexto para entender por qué sucedían los hechos de la segunda entrega. En esta ocasión vemos que protagonizamos a un hombre que parece haber cometido algún delito, pues según palabras de los policías, este hombre acabó con su familia de la manera más cruel posible, y por ello fue condenado a la ejecución. Me parece que por silla eléctrica, si no estoy mal. Sin embargo las cosas no salieron acorde a lo planeado, y justo cuando se iba a dar la ejecución, algo extraño sucedió y algo demasiado fuera de lo común. Empezarían a emerger criaturas horrendas, entes que se veían horribles, y su único deseo era el de acabar con cualquier señal de vida que hubiese alrededor de esa prisión. Aquí es en donde todo comienza, y también comienzan las grandes inquietudes que rodean a este juego, y que solo han quedado a la especulación o si a muchos se tendrá una muy vaga respuesta. No faltó mucho para notar que había algo extraño en nuestro protagonista, y es que de alguna manera podía transformarse en una criatura humanoide con capacidades sobrehumanas, también con una especie de arma que le reemplazaba su antebrazo izquierdo, viéndose similar a las criaturas que tanto acechan dentro de este lugar. Por aquí es donde comienza toda la cosa, pues a pesar de que el juego en sí se basa mucho más de sobrevivir, y defenderse fuertemente contra las criaturas que aparecen y rodean la prisión, mientras se avanza podemos entender varias cosas. Al ser algo sueltas, he tratado de unirlas para que puedan ser un poco más digeribles. Nuestro protagonista se llama Torque. Este hombre se encuentra dentro de esta prisión porque presuntamente, y ojo con esa palabra, se le acusó de acabar con su familia de una forma atroz y despiadada, siendo condenado a lo que ya mencioné antes. Dentro de nuestra travesía nos vamos a encontrar con varios personajes que sin duda toman su lugar durante la desventura, pero hay unos que resaltan más que otros. Este doctor, o bueno, este holograma de doctor rudimentario, y de una época muy vieja, nos da a entender que probablemente, esta prisión, en realidad fue algo antes de ser la prisión. Es decir, fue más como un centro de estudios, y no de esos que encontramos ahora, sino de aquellos de antaño, en donde la mejor forma de experimentar y encontrar respuestas, era torturando a tus pacientes, y haciéndoles sentir como si el infierno se hubiese puesto encima de ellos. Al principio pareciera como si este doctor estuviese intentando ayudar a Torque, supuestamente quería curarle esa inmensa rabia que le hacía transformar, en una entidad totalmente diferente, pero realmente en este lugar no se puede confiar en nadie, sinceramente. Lo del buen samaritano termina siendo completamente olvidado dentro de este lugar, porque cada quien tiene sus intereses y sus objetivos, siendo el principal salir a toda costa de ese lugar, sin importar lo que pase de por medio. Entonces que no se les haga raro que, en realidad, este doctor realmente no quiera ayudar a Torque como tal, sino que simplemente busque investigar sobre él, y analizar su caso, para avanzar en cualquier otra investigación rara que no conocemos. Por el contrario tenemos a esta especie de ente fantasmagórico, que constantemente acecha a Torque, y de manera subliminal lo incita a que sea alguien violento, que acepte esa versión psicopática de sí mismo, y se vuelve un completo despiadado que solo tiene sed por sangre. De esta forma también podemos entender un poco mejor esa funcionalidad que agrega a este juego, la moralidad. Se podría decir que es un concepto sencillo que fue incluido en esta saga sin ser un RPG. De hecho, las acciones que cambian tu moralidad surgen mientras juegas. A veces hasta por accidente puedes hacer algo que te afecte. Este medidor también nos da como resultado tres finales distintos con ambas sagas. Esperen un poco más y ya les comento esos finales de esta entrega. Como ya mencioné, hay dos personajes que a mi parecer son los más importantes de esta saga, porque ellos son los que se encargan de guiar, entre muchas comillas, nuestro camino. Porque en sí hay algo curioso y es que este protagonista nunca habla. Jamás le escuchamos ni una sola palabra. Y eso a mi parecer es algo simbólico, porque si tenemos en cuenta que este juego considera la moralidad como un medidor para darte un final diferente, podemos llegar a pensar que Torque no habla por la inmensa presión y culpa que siente sobre sí mismo. Unos sentimientos que se mezclan con la confusión y el coraje, dándole a Torque la capacidad de usar su rabia a su favor para limpiar a las criaturas que incluso también conservan un significado. Así como la transformación de Torque es una encarnación de su rabia interna, los enemigos, en su gran mayoría, son criaturas que se manifestaron debido a las atrocidades que sucedieron en esa isla. Pues a pesar de que se tiene en duda si fue un campo de tortura o un lugar de esclavización, se sabe muy bien que hubieron masacres y crímenes terribles, dando lugar a estas encarnaciones de las depravaciones y muertes que allí sucedieron, incluyendo las torturas por estudios bastante cuestionables y hasta ilegales. Por ejemplo, esta cosa con espadas es la representación de la muerte por decapitación, por eso tiene la cabeza como pegada con vigas metálicas. Mientras que este humanoide enorme con armas pegadas a su espalda, con una especie de masa carnosa, es la representación de aquellos que fueron acabados a tiros por un escuadrón, siendo la encarnación de la víctima y el escuadrón, o en este caso, las armas que tiene pegadas a la espalda. Hasta la representación de la inyección letal está ahí, que vendría siendo este monstruo con un montón de agujas verdes en su espalda. Cada uno de estos monstruos representan maneras de morir. ¿Entonces se puede asociar esto con Torque también? De una forma sí, pero a la vez sigue siendo dudoso porque ahí es en donde entra una gran duda que resalta ante todo eso. ¿Es esto real? ¿O acaso estamos jugando con un personaje que tiene alucinaciones y horribles ataques psicóticos de ira? Pues esto es ambiguo, pero ahí entran los tres finales que les quería mencionar. Aunque no terminan de esclarecerlo todo, dan un concepto a medias de si esto es real o no. Dependiendo de cómo actuemos durante la travesía, podemos obtener tres finales que conservan las mismas batallas finales pero con algunas diferencias en sus desenlaces. En el final malo, donde te vuelves un completo psicópata despiadado, Torque se transforma en su apariencia bestial y justo cuando vienen a sacarlo de ahí, acaba con la vida del único salvador y vuelve a la isla, incorporándose como una bestia más de este lugar. También cabe mencionar que se nos muestra una serie de cinemáticas, que nos muestran cómo Torque acabó completamente con su familia. Obviamente este no es el final definitivo como tal. De hecho, ninguno de estos finales se podría decir que son canon. Más adelante les diré por qué. Por otro lado, tenemos el final bueno, que es un contraste totalmente distinto a lo anterior. Aquí ayudamos a todos los personajes que nos encontramos en el camino. Y como resultado, escapamos de la isla Ilesos. También se nos muestra una cinemática diferente, en donde los recuerdos son distintos. Aquí vemos que Torque en realidad no cometió estos crímenes, sino que fue víctima de un atentado sicarial, que dio como resultado el fin de su familia. Y pues como él fue el único que quedó en la escena, pues fue inculpado erróneamente. Y está el final neutral, que es un final bastante extraño y curioso, a decir verdad. En este final digamos que no fuiste lo suficientemente violento, o lo suficientemente bueno como para obtener un cambio en tu moralidad. Así que ahora le quitas la lancha al tipo este, y te vas solo como si nada. Acompañado de unas cinemáticas que son curiosas, y hasta más tétricas que las anteriores, nos muestran que Torque tuvo una discusión con su esposa. Así que no es mudo. Este, por un arrebato de ira, la empujó, pero sin el ánimo de acabarla, provocando que ella perdiera el equilibrio, cayera sobre un cajón y terminara muerta. Seguido de eso, uno de sus hijos vería la escena, y en un afán de ello, fue a ahogar a su hermano menor que estaba en la bañera, y luego se tiró de la ventana. Este final, de hecho a mi parecer, me parece el más esquizofrénico, porque todo escaló tan rápido que ni siquiera le dio la oportunidad a Torque de hacer algo. A pesar de eso, estos finales son ambiguos, porque no es como que den una completa claridad de lo que realmente pasó. Simplemente son cosas libres a tu interpretación. Además, hay algo simbólico antes de terminar el juego. Tienes que enfrentarte a una forma de ti mismo, pero exagerada, y llevada a un extremo terrible. En este caso, nos enfrentamos a la misma bestia que Torque es capaz de imitar, siendo como una forma de representar que Torque, además de luchar para liberarse de esa prisión, lucha contra sí mismo y contra el peor enemigo que tiene, su propia mente. Me temo decirles que algo sucedió con esta segunda entrega, una serie de sucesos y malas decisiones que básicamente provocaron la muerte de la saga. Y es aquí en donde se explica por qué el juego no es recordado hasta la fecha. Si bien la primera entrega nos dejó en claro una temática peculiar, bastante singular, y sin duda algo tosca y rudimentaria, pero al menos sembró las bases de lo que pudo haber sido una buena y profunda historia. Además teniendo en cuenta los dilemas morales de Torque y tantos eventos que ponen en duda su cordura, ciertamente la primera entrega nos sembró a nosotros esas ansias de llegar a una segunda entrega, esperando que la secuela directa fuese capaz de explicar aquello que no se logró entender de la primera. Es una lástima que no haya sido así. Digamos que la segunda entrega mejoró en varios aspectos jugables, como por ejemplo, ampliaron la variedad de armas y ahora las transformaciones tenían sus diferencias. Dependiendo de tus acciones, asimismo, ibas a ir evolucionando y adquiriendo una forma, dependiendo de ese medidor, siendo la malvada una apariencia rojiza y grotesca, la neutral una más parecida a la transformación del primer juego, y la buena una apariencia azulada con rasgos más humanos. Además, se sigue en la continuación de las desventuras de Torque. Este fue abordado por unos paramilitares antes de llegar a Baltimore. Y ahí es en donde empiezan las otras dificultades. Si bien parece interesante el hecho de que en esta entrega se descubre un poco donde vivía Torque antes de estar en esa isla, no es como que sea algo muy esclarecedor. Además, el simbolismo del primer juego tiende a perderse cuando Torque es nuevamente enviado a una cárcel de Baltimore. Esto porque cometió un crimen de asesinato, pero ahora sí está confirmado que lo hizo él y no estamos volando en un limbo como con lo de su familia. De igual forma, el hecho de volver a estar en una cárcel no es el problema, sino que incluso estando a kilómetros de lejanía de esa isla, estas criaturas volverían a surgir en la ciudad, junto con las alucinaciones y por supuesto, los flashbacks de lo que sucedió con su familia. Aquí las criaturas no tienen mucho sentido, porque sencillamente rompe la coherencia con los hechos del primer juego, pues como ya mencioné, las criaturas mantienen un significado dependiendo de ciertos crímenes y ejecuciones, pero estando en la ciudad, significaría que en realidad estas criaturas surgen de otra cosa, más allá de lo paranormal, algo que por supuesto no van a explicar en esta entrega, mucho menos nos van a explicar cómo es que realmente sucedió el tema con la familia de Torque, y a pesar de que se incluye a un nuevo antagonista llamado Blackmore, que en un principio podría haber sido alguien más profundo y significativo en la trama, pasa a ser un personaje que solo te deja confundido, a duras penas te da algunas pistas y en realidad no es como que tenga mucha importancia la travesía de Torque, a pesar de ser el antagonista principal. Lo mismo se podría decir con el perrero, que es básicamente un esclavista, y el putero, un tipo que tiene bastantes problemas mentales y conserva conductas erráticas hacia las mujeres, especialmente hacia las prostitutas. Pinches viejas putas. A pesar de que son conceptos profundos y hasta interesantes, no pasan a ser personajes que realmente importen en la trama. ¿Y saben por qué? Porque este juego no te explica nada, a duras penas te dice dónde vivió Torque con su esposa antes de todo esto, pero el resto sigues con las mismas incógnitas y hasta surgen más. El hecho de que los desarrolladores no pudieron o no supieron explicar los hechos que se muestran en el primer juego es algo que sinceramente mata a la saga, agregando el hecho de que gran parte de la segunda entrega solo destaca por sus añadiduras en la jugabilidad, porque si nos ponemos a verlo más detenidamente, este juego básicamente no tiene una historia y a duras penas muestra algunas cosas del primer juego, pero aquí ya no tienen relevancia porque sencillamente no aportan nada en la trama general. Es tan terrible el asunto que incluso un random de Wattpad es capaz de hacer un fanfic con esta saga y darle mucho más sentido a sus hechos y no hacer como una especie de refrito en donde lo único que cambian es que ya no estás en una prisión sino en una ciudad y los gráficos están medio mejorcitos, aunque muchos lo recuerdan como una saga agradable y por supuesto con sus significados y conceptos algo complicados de entender, nadie que haya jugado ambas entregas puede negar que el juego en sí es confuso, pero no porque tenga una historia tremendamente profunda y llena de simbolismos filosóficos y metafóricos como Legacy of Cain por ejemplo, sino porque sus eventos son tan enredados y poco organizados que sencillamente le quitan el sentido a la trama. Además de eso en esta entrega podemos hallar incongruencias y bueno, no es que otros juegos no las tengan, pero por ejemplo, la tipa esta que se viste de blanco y anda con los paramilitares nos dice que esos monstruos son cosas de ella y eso te deja con la duda de si ella es la que está detrás de todo esto o se refería a otra cosa, porque si ella es la creadora de estos monstruos entonces básicamente todos los significados y eventos del primer juego terminan siendo completamente desacreditados y pierden el sentido. Me lo creería un poco más si tal vez en la segunda entrega hubiesen mutaciones de los primeros monstruos y eso que aún así seguiría estando medio suelto. Yo sé que tal vez esperaban otra cosa cuando hablara de esta saga, pero no me gusta mentirles ni adornar las cagadas con flores. La segunda entrega tanto para mí como para otros usuarios es la que mató a esta saga porque sencillamente los desarrolladores no le dedicaron el tiempo y el trabajo que requería para sacar una secuela prometedora y además que esclareciera los hechos que ocurrieron en el primer juego. Es más, no era ni necesario que hicieran algo así en la segunda entrega. Si querían dejarlo como una incógnita podían hacerlo o si no, podrían haber hecho algo similar a lo que hizo la saga de Siren en donde ambos juegos llevan algo similar pero aún así no están directamente conectados entre sí sino que puedes jugar uno y lo vas a entender porque no depende de los hechos del otro. Al punto que quiero llegar es... The Suffering no es una mala saga de hecho marcó su presencia cuando salió pero no ejecutaron bien la idea y como consecuencia la saga terminó muriendo en el olvido porque sencillamente nadie entendió su historia o bueno al menos los que se jugaron la saga con el fin de buscarle una razón de ser a las desventuras del mudo de Torque. Es una lástima que una premisa tan prometedora como esta se haya suicidado básicamente por el simple hecho de no saber explicar los acontecimientos que le ponen encima al jugador. Si ustedes tienen una opinión diferente a la mía son bienvenidos de escribir en la caja de comentarios y les estaré leyendo. Con ustedes Ysan Lee Un random de internet. ¡Suscríbete al canal!